Este miércoles 23 de septiembre en las instalaciones del Centro del Conocimiento se llevó a cabo un suceso histórico y muy importante para el Sistema de Salud de la Provincia de Misiones. Se realizó la entrega de certificados a los egresados del Parque de la Salud Dr. Ramón Madariaga de la Ciudad de Posadas. Este año un total de 70 nuevos especialistas se suman al Sistema de Salud Provincial para brindar mayores beneficios y oportunidades a la salud de los misioneros. Para nosotros es un orgullo poder contar con la cantidad de residencias que tenemos, eso habla de la cantidad de especialistas que van a egresar y sobre todo la calidad de personas que egresan, tanto en lo personal como en lo académico. Estos egresados vivieron una nueva experiencia ya que afrontaron una pandemia durante su residencia. La residencia es una experiencia que la verdad forma, pero está involucrado con muchos sentimientos. La pandemia fue una doble tarea para todos, me parece que fue complicado, complejo. Hay servicios que lo sufrieron más, toda serie de experiencias y todo para mejorar y tratar de ser mejores unos y tratar de ayudar al otro que está del otro lado. La verdad que muy orgullosa, muy feliz y me siento realmente orgullosa por todo lo que pudimos hacer, por el hospital que tenemos. Los nuevos médicos especialistas nos demuestran su compromiso, pasión y profesionalismo con la salud de los misioneros. La provincia de Misiones sigue creciendo en el área de salud y con estos nuevos egresados se brindará mayor calidad de servicio a todos los misioneros. La provincia de Misiones sigue creciendo en el área de salud.